Gracias compañeros, en entrevista con el director de la oficina de asuntos étnicos del municipio de Palmira nos comentó acerca de todos los eventos a realizar por la semana de la afrocolombianidad del 19 al 24 de mayo. La semana de la afrocolombianidad es un evento muy importante para las comunidades negras de Colombia que se conmemora la ley 725 del 2001, cual pues hace que los gobiernos reivindiquen todo el tema de las comunidades negras por su abandono estatal y reivindicación por tantos años de esclavitud. Nosotros en el municipio de Palmira, en cabeza de nuestro alcalde Javier Ortega Zamboní, pues ha liderado un proceso étnico muy importante y tenemos una semana de la afrocolombianidad muy, muy, muy extensiva y que realza pues todas las costumbres y los usos de las comunidades negras. Iniciamos el 19 de mayo con un festival del Pacífico Juansá, que es un festival folclórico musical con toda la cultura afro del municipio, donde vamos a tener gastronomía, música y también vamos a tener presentación artística de Andy Caicedo. Tenemos también el reinado Misafro 2019, con toda esa belleza de estas mujeres negras que tiene el municipio de Palmira. Tenemos 16 lindas muchachas de diferentes barrios, personas que no solamente están formando en estética y belleza, sino que también se están haciendo talleres étnicos donde ellas conozcan por qué se deben autorreconocer, por qué la importancia de hacer estos eventos étnicos, que ellas conozcan que la comunidad negra tiene mucho que darle al municipio y los aportes que le ha dado a la nación. Los grupos del Pacífico que van a estar en nuestro festival, casi todos han participado en el Festival Petronio Álvarez y de hecho han ganado, como el grupo Renacés Aigenio, Afroetnia y Afropacífico, ellos han sido ganadores de Petronio Álvarez, entonces vamos a tener un evento muy muy bonito que merece toda la atención de Colombia. Igualmente hablamos con las candidatas al Reino Afro en el marco de la Semana de la Afrocolombianidad en el municipio de Palmira. Mi mensaje para toda la comunidad de Palmira es que asistan a todos estos eventos y conozcan la plurietnica que tenemos todo en la ciudad de Palmira, están cordialmente invitados, las mujeres negras somos capaces y eso es lo que queremos demostrar con este magno evento. Los queremos invitar a que compartan nuestras tradiciones y a que se den cuenta de la belleza afro que hay en Palmira.